Los capitanes en el centro de la cancha, Diego Caña, Samuel Antonio Varegas Luna, que el rendidor ha sido Samuel para esta campaña grande del once cana. Ahí está Guillermo Barros el ceroto y esta expresión de tristeza de no poder participar en el partido de la final. El árbitro es Carlos Chandía de Chile. Carlos Chandía es el central del juego. Cristian Julio y Rodrigo González. Sus auxiliares también de Chile. Once cana se está calentando sobre el arco sur, sobre el arco norte. El equipo Ceneyce, los capitanes de campo. El 8, Caña Vecorano, jugador de Boca y Samuel Vanegas, zaguero central de la selección. Eso esperamos. La colombiana de fútbol segundo dijo que el medio les podría ser colocado en las próximas horas. Y hoy por hoy, zaguero del once cana de Manizal. Nómina del once cana. Con el número uno, Juan Carlos Henao con el número dos. Miguel Rojas con el número 24. Samuel Vanegas con el número tres. Edgar Cataño con el 22. Edwin García. Rubén Darío Velázquez con el 5. Hoy en día para con el tres. El Gimsoto con el 16. Darío Moreno con el 17. Arnulfo Valentierra con el 8. Y Edwin Alcázar, único que junta, con el número 15. Once cana va a ocupar ahora el arco norte. El arco sur estará custodiado por el Paco Abondangieri. En pantalla, Luis Fernando Montoya, técnico del equipo Manizal. Nómina de Boca Jr. para el partido de esta noche. El Paco Abondangieri será el arguero. Abondangieri con el número uno. Luis Amaranto Perea con el 14. Rolando Esquiavi con el 2. Nicolás Burdizzo con el 6. Clemente Rodríguez con el 3. Raúl Casini con el 22. Javier Vigia Real con el 20. Fabián Vargas con el 8. Diego Caña con el 8. Franco Campi de Ojo con el 1917. Y Carlos Tevez con el número 9. Esto va a comenzar. Ahí está la pache de Carlos Alberto Tevez que no sube en el partido de la bombonera. Oportunidad grande, oportunidad histórica para un equipo colombiano. La posibilidad de traer de nuevo la Copa Libertadores a nuestro territorio. Ya la consiguió el Atlético Nacional en el año 1989. Así como se recuerda el 15 de mayo, ojalá se recuerde el 1 de julio de 2004. Fue una de las fechas grandes del deporte nacional. El banco de emergentes de los secadas tendrá a los siguientes hombres. Juan Carlos González, 25. Húmero Ortega ante 3. Y eclarando 14. Raúl López, 20. Y el marén 20. 21 Javier Araújo, 7. Jeffrey Díaz. Que sería la primera posibilidad contemplada para una variante. Dependiendo del partido. Según me dijo anoche, el profesor Montoya. Y con el número 18, Jorge Agudel. El árbitro, señor Carlos Chandía, dirige su noveno partido en la Copa Toyota Libertadores 2004. El banco de Boca, en un momento más, de Ocaña, aparece en pantalla. Están manejando el tema de la televisión internacional para que el partido comience. Finalísima de la Copa Toyota Libertadores. Hay un manchón que se le dice en la tribuna de Popular. Los seguidores de Boca llegaron aproximadamente unos 300. Mientras 300 se le dice. Va a tocar la pelota de Once Calgas. El Lealcaza será el primero en empujar el balón. Y en el relato de nuestra tele, un canto a la emoción del fútbol. El narrador de Colombia, Jorge Eliezer Torres. Jorge Eliezer Torres, el narrador de Colombia. Va a tocar el Once Caldas. Va a comenzar la final de la Copa Toyota Libertadores de América. La mismísima final en Colombia. Va a tocar el blanco blanco. ¡Listo! ¡Fuebe el pico, Colombia! ¡Es fútbol manía! ¡R.C.E.T.! ¡Ay, Marizal es el alma! ¡Y Colombia aquí está la Once Caldas! ¡Mucha suerte para el equipo colombiano! Comenzamos a recorrer estos 90 minutos. ¡Cita con la historia! ¡90 minutos de gloria para el deporte colombiano! ¡Sorta Clemente! ¡Golpe de cabeza! La bola cayó para Caña. Caña se va recogiendo, sobre la izquierda. Atravesó la central. ¡Juega arriba! Para buscar arriba a Cebe. Sabía falta, puede tomar la pelota en boca. La tira en zona intermedia. ¡Comenzó el partido, Colombia! En esta gran noche, bebiste y comiste de más. Toma Alcacelcer. Tu amaneces como nuevo. Hacia el mundo. ¡Amanezca al revés! Alcacelcer. Y amanece como nuevo. Ya estamos en los 90 minutos de la gloria para el Once Caldas. Maneja la pelota del equipo de Manizales. Samuel Maneca se va dejando por derecha. Miguel Rojas. La bola para Rubén Darío Velázquez. Poco a central. Velázquez que acelera. Arriba para Valenciana. Abre por derecha para Miguel Cácer. Vuelta que al equipo blanco blanco de Colombia. La tiene Erli. La gambeta. La enganche. Viene la marca. Danico Burtizo. Retira esa pelota. Y la saca para Boca. El Dinomio de Oro. Y su éxito, Niña Bonita, en Vallenazos de Oro. El remate excelente en la llegada del equipo colombiano. Buscaba a Erli Alcázar. Y la bola se pierde. Se va la final. Manizales a 90 minutos de esta acción. Mucha suerte para Alonche Caldas. Toda Colombia. A esta hora paralizada. Maneja la pelota al Boca. El balón de Estebarga. La tiene una media cancha. Va dejando ver a Cassini. Juega para Marga. Postobón, Pepsi, Frito Lay presentan. Dobla tu sabor. Encuentra gratis en las tapas de Postobón y Pepsi. Todo el sabor de Frito Lay. Y en los productos Frito Lay. Encuentra gratis todo el sabor de Postobón y Pepsi. Son millones de premios. Además ganan viajes a la final de la Copa América en Perú. Compostobón, Pepsi, Frito Lay. Dobla tu sabor. Esto apenas está comenzando colombianos. Mucha energía positiva a través del canal. Y recena nuestra tele. Televisión orgullosamente colombiana. Nico Burtizo que va dejando atrás. Para el enriqueiro Roberto Carlos. El mando de Abundancieri. Juega sobre la derecha. Van a buscar a Villarreal. Llegaba la marca colombiana. La pelota se va. Al costado para el servicio lateral. Para la oreja. Para que no te pierdas. Y no te quedes por fuera. El próximo 13 de julio en la Plaza de Toros de la Santa María. Coca-Cola te trae a la oreja de Van Gogh en vivo. Por 5 tapas rojas premiadas de Coca-Cola. 600 o 237 mililitros. Se reclama tu boleta. Para preferencia totalmente gratis. En tu boleta no te quedes sin la tuya. Son 4.000 boletas disponibles. Vibra con Coca-Cola de verdad. 3 minutos de la partida. Ataca el 11 de Caldas. La bola sobre la izquierda. Ya se va a recalajar. El cobre está a favor del equipo colombiano. Ahí está el árbitro Chendía. Y este es el King Soto Caramiño. El del barrio La Sultana. Arranca el 11 de Caldas abriendo bien la cancha con Dairo por la derecha. Y Soto por la izquierda con la obligación de insertarse. A línea de 3. Y Boca toma la pelota al lado de Rubén Darío Velázquez y John Biafara. Boca todavía no arma la primera excursión ofensiva. Los puros colombianos. El 11 de Caldas. 11 colombianos reunidos en esta noche histórica para enfrentar al Boca Juniors. El pentacampeón de Copa Libertadores. Actual campeón de la Copa Intercontinental de Clubes. Se suelta Tevez. El Apache que va por izquierda. Desapara la caña. Arriba para Tevez. Cuida alto. El balón sobre bordo de la área. Llega la marca Velázquez. Tevez. Me intenta el cruce. Va a quedar le encenado atento. Y la bola se pierde este mal al final. Mucho ojo con las descolgadas del Apache. Claro. No se le puede dejar tomar la pelota de cara a la puerta. Porque es absolutamente desequilibrante. La jugada superior con CEL 3GSM. Va por izquierda Cángeles. Franco Cángeles que llegó a última hora. Alano mira titular tras la lesión de Guillermo del Pellizo Barros Esquerondo. Se va a cobrar el tiro de esquina a favor del equipo visitante. Ahí está Carlos Bianchi. El tiro de esquina a favor del equipo boquense. Tiro de esquina. Hola. No puedes controlar tu emoción pero sí puedes controlar lo que pagas. Con online control. Nunca te pasas de lo que puedes pagar. Ya se cobró. Recorta el equipo colombiano. La bola queda para Biafra que viene por derecha. John Edwards con el balón. Biafra que cayó. Pedía falta el árbitro. Se marca sobre Biafra que arrancaba sobre derecha. Tiro libre a favor del equipo colombiano. Obedece tu sed. Sprite. Por el medio perdió Valentierra. Saca la brota a Boca. Arriba para Tevez. El balón va cayendo. Estorna izquierda para Edwin García. La tiene el pereirano. Pegada a su zapato. Travesó la central. Parte superior de sus televisores. Juega para Velázquez. Marca. Avaranto Perea dejando para el flaco a Schiavi. La saca para Boca. La bola se va. Servicio lateral. Hoy, de 9 a 11 pm, marcando por el 007, habla todo lo que quieras a Estados Unidos y Canadá. Por solo 2.000 pesos la llamada. Préstate. ETV. Vamos Colombia, vamos Colombia. Mucha energía positiva, mucha suerte para el 11 Caldas. Un representante que nos llena de orgullo en esta copa Toyota Libertadores América. Muy cerca de obtener la copa está el 11 Caldas. A 90 minutos de la gloria. Viene Vargas con el balón para Boca. Vargas que va dejando para Caña. Le gustaba Clemente. Vargas sobre el fondo, sacando Rojas. Juega para buscar a Biafara. Biafara se va con la pelota por el centro. Estaba picándole por derecha a Dayro Moreno. Se dio falta en el medio. Claro, la lógica era esa. Si Clemente Rodríguez viene a atacar, hay que tomarle la espalda. Recupera el 11 Caldas a la pelota. Atáquele la espalda a Clemente Rodríguez. Pásense a la Dayro. Pero no lo hizo bien el jugador Biafara, que quiso intentar una acción de tipo individual. La salida de Boca siempre es por la izquierda. Con Clemente, con Vargas, con Caña y con Tevez. Ataca el equipo colombiano. Corta para el toperea. Golpe de cabeza. La bola se va al costado. Le cuento, doctor Vélez, que hace días que salgo del trabajo y solo pienso en irme para casa. Claro, eso le está pasando a todos los colombianos últimamente desde que Nuestra Señora cocina con los nuevos caldos sustanciosos brutos. ¡Colombia! ¡Hasta que el caldo es golazo! ¡Golazo! 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 De John Biafara. ¡Ya era justo con John! ¡Ya era justo con Biafara! Lo intentó frente a São Pablo. Había hablado de la media distancia. ¡Y saca que zapatazo! ¡Qué cerca estamos del título! ¡1-0! ¡Qué cerca de la Copa! ¡Gana el Once Caldas! ¡Y esa! ¡Y esa era la jugada! ¡Dr. Carlos Antonio Vélez! La jugada superior con CEL 3GSM Un taponazo, un taponazo como el que le propinó a San Pablo que se estrelló contra el larguero Esta vez el Pato Abondancieri no puede interponer su mano en la trayectoria de la pelota Un balón liso, una pelota veloz por aquello de la altura El cálculo no lo puede tener el arquero, pero el error apareció en la mitad del campo Nadie vino a marcar, nadie tapó la posibilidad del impacto Y Once Caldas se pone 1-0 Vinil Blair, único en todo Pinturas Blair, tecnología y color ¡Y no salpica! ¡Qué cerca estamos de la Copa Libertadores Colombia! ¡Qué cerca estamos de la Copa Toyota! ¡Qué golazo de Viajara! Ataca a Boca, la pelota arriba para Bucera Télezana ¡La bola se va a la final! En nueve minutos de la primera parte Colombia 1 ¡Once Caldas 1-0 para Boca Jr. de Argentina! Nuevo Spear Steel Power of Nature Spray Fragancia intensa Producción extrema ¡Qué golazo el de Viajara, justo con John Edwis Viajara! ¡Qué remate impresionante! Nada que hacer el pato Abondancieri ¡El saque de puerta de Boca! ¡La bola va cayendo sobre el medio! ¡Este es un carnaval blanco! ¡La feria se anticipa en Marisales! La contaduría pública es otra cosa En la Fundación Universitaria San Martín 2-36-11-0-0 A controlarlo todo muchachos Sin emocionarnos 1-0 está el partido Cacini cambia de frente Deja para Baranto Sí, esto apenas está empezando Hay que tomar las cosas con cautela Porque al frente está un equipo Que también sabe resolver A Baranto busca la falta La bola cayó por derecha Y el de Villarreal Abre la cancha Atiende para Franco Can Que le parte superior de sus televisores Ataca en Boca Una gambeta corta Vuelve a enganchar La tiene Franco Can Que le retira Esa pelota con todo Por tanto Edwin García Servicio lateral Y no salpica Claro Es Vinil Blair La tribuna La tribuna Por supuesto Emocionada Gana el once Calda Ahí sí está En paro grande El rechazo de Cataño La bola se va al costado Para Servicio lateral Ya está armando La doble línea De cuatro El once Caldas Cuatro defensores Cuatro centrocampistas Se mete Dairo Por un costado Se mete Soto Por el otro Como volantes externos Y por el medio Velázquez y Biafara Esta es la final La final de la Copa Toyota Libertadores América Y está ganando El once Caldas ya La bola a campo Del equipo de Manizales Corta Samuel Antonio Vanegas Y el valor es nuestro Son tus hijos Alegres y llenos de vida Pero también delicados Por eso con su salud No vale la pena Tomar riesgos Dolex Niños Es la marca de energésicos Más recomendada Por los pediatras En Colombia Para el dolor Y la fiebre Porque tus hijos Son lo más importante En tu vida Confía siempre En Dolex Niños Y se grita gol Y se grita gol Y se grita gol 1-0 Está el partido Está ganando El once Caldas Bien temprano Dicen que el que pega primero Pega dos veces Colombia Muy cerca de la copa Toyota Libertadores América La bola se va al costado Hay servicio lateral Ceneice ¿Cuántas veces has deseado Tener una cámara contigo? Ahora la tendrás En todo momento Con el nuevo Nokia 6225 La cámara integrada Te permite capturar Muy fácilmente Tus imágenes Y enviarlas a tus amigos Vía mensajes multimedia Coca-Cola te trae en concierto A la oreja de Van Gogh Reúne 5 tapas rojas premiadas De 600 mililitros O de las botellas Vibra de edición limitada Y reclama una boleta de preferencia Gratis en tu boleta Vibra ahora con Coca-Cola De verdad 90 minutos de historia Tiro libre a favor de Boca Va a cobrar Alfredo Raúl Cassini Ojo el tabezazo El juego es Chiavi Va a buscar esta pelota Y Burguizo también Es Chiavi Burguizo Dos cartas para ellos arriba Cassini arriba Dejen a pasar La bola se pierde Se va a la final Tranquilo La va a repetir La va a repetir Va a repetir el cobro Boca Eso señala Carlos Chandía El árbitro Le está explicando A los jugadores De los once cantas Que no pueden adelantar La barrera Que tienen que permanecer Tipos Adelante De la pelota 9-15 Pero ojalá Así se maneje Todo el partido Hoy Levanta la pelota El equipo Boquense Iba a buscarlo Y su Maranto Perea La saca Va a la encierra Sobre el medio Juega para Tayro Moreno El equipo de llegar El segundo Atención Lleva a Tayro Moreno Por el centro Va el pinchoto Por el centro Va Soto Corto El rápido Maranto Perea El corre camino Le quedó A Sabola Para el remate A Samuel Hoy de 9 a 11 pm Marcando por el 007 Habla todo lo que quieras A Estados Unidos Y Canadá Por solo Dos mil pesos La llamada Exprésate ETV 1-0 Está el partido Ya está ganando El equipo de Marisales Ya está ganando El equipo de Colombia Muy bien Luis Amaranto Perea En ese cierre Dos contra uno Dayro y Soto Los dos volantes extremos Pasó Dayro rápido Por la derecha Y se le mostraba Por la izquierda Soto Vuelve a contratar El quinto en la pelota Arranca el sultán Va por el centro Ahora Calda cobra A favor del 11 Caldas De Marisales De Colombia La caja de Chicletes Adams Por favor Son solo 100 pesos Solo 100 pesos Como hace mucho tiempo La tecnología de Chicletes Adams Con Extenda Ahora por solo 100 pesos Chicletes Adams Duran más Y se grita gol Aquí va a cobrarse Tiro libre A favor del blanco Blanco de Marisales Toma confianza Viafara Pero le va a pegar Arnulfo Varencierra Arranca Varencierra Se ha inspirado Hoy Viafara Con ese gol Con ese golazo Que acaba de marcarle Al pato Puede pegarle Viofara Y en la cabeza De Vargas Toma altura Y se la llevó Al pato A don Nancheri Entendemos que Una buena noticia Te cambia la cara Por eso ahora somos El banco A de Villas El banco que te entiende Por eso te damos Que bueno terminar aquí Que bueno terminar En Marisales La vuelta olímpica Se envecina En el estadio Para lo grande Todos son muy buenos Trabajos hasta ahora En boca Amaranto Perea Erly 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 El cácer Para la puntilla Erly Se le abre Busca el ángulo de tiro Se le abre Solo la izquierda Ya pierde con Amaranto Perea Erly que atropella Alta sobre Amaranto Perea Era para el segundo Erly Presentando la mejor desechable Del área Pero tiró la gambeta Pero tiró la gambeta Muy abierta Muy larga Y después no pudo Enhebrar Muy buen saque El diabondancier Y gran trabajo De Perea En el 7 Vinil Blair Único en todo Pinturas Blair Tecnología y color Y no salpica El partido está joven Vamos a hacer el grito 16 Un segundo Gol aquí Y a soñar seriamente Con la copa Toyota Libertadores de América Saca Juan Carlos Senao El varón enclomado A canto de Boca Viene Nico Burdizo El golpe de cabeza Por derecha La gana Miguel Roja Miguelito que va dejando Para Daino Moreno Valdech y Coral Torima Lo tiene Daino Toco para Ruzo Para Sierra Fuega para Díaz Para allá Recupera El Boca Junior De Argentina Miami Nueva York Madrid Donde estés Hay una compañía Que hace lo necesario Para que comunicarte Sea cada vez más fácil Orbite Tu compañía Donde estés Por el medio Pierde Boca Se arma otra vez El once El Iquín Juega Para Erli Valenciarra Quiso tocar Para la llegada De Daino Moreno No acudió a la cita De Chico Oral Y ya recorta Clemente Rodríguez Café Cello Rojo El café Que Colombia Toma Por sabor Y aroma Como está el partido En cualquier momento En cualquier momento Debe entrar Jeffrey ¿Sabe por qué? Porque Hay posibilidad De pasar el ataque Y se necesita Un hombre rápido Un hombre rápido No tan temprano Sino un poquito más adelante En la medida En que se mantenga Lo que estamos viendo Se mantenga En el segundo tiempo Y no salpica Claro Es Vinil Fler 17-30 Ataca Boca Sele parece adelantado Caña El árbitro no levanta El asistente no levanta El árbitro autoriza Y la salida ya Del once caldas Por fortuna La pelota Me pareció fuera de juego Me pareció fuera de juego Caña parecía 1-0 Está el partido Está ganando El equipo colombiano La tiene Erliel Cázar Hacia atrás Va de canto Para Dayro Moreno La pelota es blanca Colombia Cambia Por la izquierda Atención Que se viene El Kim Soto Va a llegar el segundo En cualquier momento El Kim por la izquierda Cruza la pelota Larga Nadie por ahí Para oreja Para que no te quedes por fuera El próximo 13 de julio En la Plaza de Toros De la Santanaría Coca-Cola Te trae la oreja De bandote en vivo Por cinco tapas rojas Previadas de Coca-Cola 600 o 237 mililitros Reclama una boleta Para preferencia Totalmente gratis En tu boleta No te quedes sin la tuya Son cuatro mil boletas disponibles Vibra con Coca-Cola De verdad Desarrolla tu propia empresa Estudiando a través de la práctica Facultad de Administración de Empresas De la Fundación Universitaria San Martín 2-36-11-0-0 Hasta ahora no ha podido El Apache Por esa zona Con Vanegas Vino a cerrarlo bien En una jugada Por izquierda Después Apunta a cerrarlo Por derecha Tevez tuvo Una oportunidad Minuto 4 Por izquierda Y ahora se lanza Al costado opuesto Tratando De generar La única posibilidad De riesgo Frente al marco De nada Estoy feliz Porque gracias a Texaco Por cada 20 mil pesos En productos Texaco Participo en los sorteos De gasolina y aceite Hasta por 5 años gratis 5 años gratis Y muchos premios más Esto Solo lo hace Texaco ¿Qué espera? Arranque para Texaco Y gane Ojo Miguelito Rojas Hay que regalarse así Franco Cángeles Que lo invitó Le metió una gambeta Un enganche violento La bola ahora se pierde al costado Es que es muy bueno Cángeles por la izquierda Es un jugador que desborda A gran velocidad Y además Tiene posibilidad De enganchar hacia adentro Porque los perfiles Se lo permiten La vuelve a tener boca Vamos a 20 minutos De la parte inicial Esto va caminando El 11 Ganas hasta ahora Es el campeón De la Copa Toyota Libertadores de América El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Estamos aquí para cantarte Para decirte Que eres grande Que nuestra amistad Queremos darte Donde hay póker Hay amigos Donde hay amigos Hay póker El tiempo de juego Van 20 minutos 20 minutos De la primera parte Uno tiene el 11 Ganas Cero para Boca Final de la Copa Arranca por derecha Taydo Moreno Taydo que invita La marca Va dejando Para la Barentierra Arriba para Taydo Moreno Va a llegar Sobre la última línea Taydo que frena Aguanta Latina el Toribense Quiere salir Ya llegó la barra Que en el fondo Debutizo Recupera la saca Para Boca Junior 1-0 Está el partido Hoy Hoy De 9 a 11 pm Marcando por el 007 Habla todo lo que quieras A Estados Unidos Y Canadá Por solo 2 mil pesos La llamada Exprésate ETV Paralizado está el país Cuidadito Cataño Y el de Juan Carlos Senado recoge Se queda con ella Son estos momentos Grandes de la historia Del deporte nacional A través del canal Le recena nuestra tele Televisión Orgullosamente Colombiana Todo el mundo Metidito Concentrado Buena recuperación De balón Está Valentierra Figurando adelante De la línea de cuatro Como el armador Y hablo de la línea de cuatro Volantes Que planta El once caras Que tiene posibilidades Permanentes De contraataque Ante la mala entrega De Boca Otra vez La pelota Es del blanco blanco De Colombia Es del blanco blanco De Marizales Valenciarra Que va dejando Para Soto La bola cayó Sobre la izquierda La tiene el once caldas Toque sobre el centro La tiene Rubén Darío Velásquez El de Pablo Rico Rizanalda Mala carga Son once colombianos Los que tienen el once caldas Aquí en la cancha En la final de la Copa Toyota Libertadores Tal vez no puedes controlar Lo que dices Pero si puedes controlar Cuanto pagas Hola Control Un plan para que nunca te pases De tu presupuesto Hola Y comunícate feliz Hola El peligroso cángel era el hombre Que vencía por derecha La trota cruzada Ya le quedó aquí a Juan Carlos Senado Calma Juan Carlos Usted sabe como es Esa era la jugada Tres ingenierías Sistemas Industrial Electrónica y telecomunicaciones Una universidad 236-1100 Fundación Universitaria San Martín La tiene Boca La salida de Fabián Vargas El colombiano Manejando al centro Para Raúl Casini Cambia a zona derecha Balón para Villarreal Deja pasar El que aparece El colombiano Y se abalentó Perea Fuego otra vez Para Villarreal La tiene Boca La toca insulso Sobre la zona central Las papas fritandizas Son irresistibles Porque son crocanticas Son grandes Y traen más papas Disfrútalas Con salsa de tomate O salsa rosada fruco La zona más fuerte de Boca En la izquierda Clemente ya ha intentado Dos veces Diagonales Hacia el medio También por allí Está Bargas Bien abierto Bien abierto Esta caña Y Ocángel Otevez Una de las dos Ahí un circuito De cuatro cuadras Que son los que intentan Empujar a Boca Al ataca Cante el gol Grite lo que quiera Pero ojo Con su dentadura postiza Gorega le asegura Doce horas de fijación Y comodidad Gorega es confianza total Coca-Cola te trae en concierto A la oreja de Van Gogh Reúne cinco tapas rojas premiadas De 600 mililitros O de las botellas Vibra de edición limitada Y reclama una boleta De preferencia Gratis en tu boleta Vibra ahora con Coca-Cola De verdad Vibra Colombia Veinticuatro minutos Tiro libre A favor de Boca Cayoana Pache Falta de Vanegas Sorra izquierda Él está separando Caña a Vanegas Se lo está llevando Parece que había Algún forcejeo O por lo menos Palabras de ida y vuelta Bianchi Quiere meterse al campo Le está diciendo El cuarto hombre Que se vaya La pierna la tarjeta amarilla Para Samuel Vanegas Tranquilo Carlos El virrey Carlos Bianchi Va a cobrarse Tiro libre A favor del equipo argentino Sorra izquierda Va a cobrar El equipo azul y oro Este tipo de balones Son muy peligrosos Porque siempre se ataca El primer palo Por parte de Schiavi O de Burdizo Y el otro El que sobre El que no ataca El primer palo Ataca el segundo Atentos sujetos Dos hombres Es una barrera No está en 9-15 Se rectifica Carlos Chandía Franco Cángeles Que va a cobrar Arranca zorra izquierda Cuidado con el cabezazo Ahora sí Se ganó la tarjeta amarilla Daido Vanero La tarjeta para Daido Se va a cobrar Tiro libre argentino Le están manejando El partido desde el banco Al juez chileno Desde hace rato Está ahí apretando Carlos Bianchi Hasta que por fin Mostró una amarilla Por solicitud De la adversaria Cángeles para el cobro Cuidado Fue el flaco Esquiali La perotaba arriba Cuidado Como hizo San Gustavo Vargas Primero rechazo colombiano Y la cola se va Al costado Para servicio lateral Para oreja Para que no te quedes Por fuera El próximo 13 de julio En la plaza de toros De la Santa María Coca-Cola Te trae la oreja Te trae la oreja De bancote en vivo Por 5 tapas rojas Premiadas de Coca-Cola 600 o 237 mililitros Reclama una boleta Para preferencia Totalmente gratis En tu boleta No te quedes Sin la tuya Son 4.000 boletas Disponibles Vibra con Coca-Cola De verdad Educación abierta y a distancia La educación superior del futuro Fundación Universitaria San Martín 236-1100 Figurón, figurón, Biafara Figurón, Biafara Aquí le pegaba a John Edis Biafara La bola se va a la final Biafara Nacido en Robles Valle del Cauca Son los colombianos En esta titular Del Once Caldas Para pagar el semestre No salgas de lo que más quieres Mejor entra pronto Porque por tus compras Pronto te paga el semestre De la U Autorizado por el Oficial Como colombianos Todos Los del Atlético Nacional Aquí nos estamos saludando Quienes levantar una copa En el año 1989 En Bogotá Atención que se mire para el segundo El Once Caldas Elkin no pudo pasar Sobre Schiavi Que corta para Boca El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Estamos aquí para cantarte Para decirte que eres grande Que nuestra amistad quiere votarte Donde hay póker hay amigos Donde hay amigos hay póker Se está recuperando bien la pelota A través de la doble línea de cuatro Pero la salida La salida No es rápida O no es Precisa En cuanto a la entrega Se refiere Allá hay un conato De discusión De pelea Después de un choque Entre Schiavi Y un jugador Del Once Caldas El juez Chandía Está permitiendo Que se le complique el partido Y aprovechan los muchachos Del Once Caldas Para aguantar un poquito El partido Minuto 27 1-0 Está ganando el equipo De Colombia Vinil Blair Único en todo Pinturas Blair Tecnología y color La falta del flaco Schiavi Sobre Valentierra Era para Amarilla Era para Amarilla Dos jugadores Uno por un lado El otro por el otro Pero Chandía se la comió Como no lo están presionando Para que la saque Un arbitraje hasta ahora Regularcito Y se le va a dañar el partido Si no se amarra los pantalones Juan Carlos Senado arriba Para buscar a Erly Alcázar Erly que peina por derecha Nada La bola se va al costado A servicio lateral Para Boca ¿Cueñas con tu propia vivienda? Adelante BBVA te ofrece Hipotecario Fácil En Uberes El crédito Con la tasa más baja Del mercado Para que tu vivienda propia Sea una realidad Adelante Es el momento De pasarte a soñar A comprar BBVA Adelante Adelante Salón Secandas En el marcador Uno por cero Sacando al equipo colombiano Y vamos a llegar En cuestión de momentos A los 30 minutos De la parte inicial Esto va caminando Que esto es lo bueno La pelota queda para Cángeles Un enganche sobre Biafra Vuelve Cángeles Mete la pelota arriba Y van a buscar a Fabián Vargas El cierre Sobre el fondo Del equipo colombiano Protege Clemente Atrás El balón para Cañas Cuidado Por el centro Va a partir Pérez Va a buscar Cángeles Viene el cierre colombiano Rubén Darío Balazes La tira a cualquier lado Nuevo Spearstick Power of Nature Spray Fragancia intensa Protección extrema Tiro de esquina Ola No puedes controlar tu emoción Pero si puedes controlar Lo que pagas Con Ola Control Nunca te pasas De lo que puedes pagar Cobra boca Juan Carlos Denao De momento el Denao Va seguro a buscar esa pelota No sale por salir El cobre es a favor Del equipo boquense Señala Carlos Chandía Y no salpica Claro Es Vinil Blair Que bien Juan Carlos Denao Cuando sale a puñetear la pelota Jugada superior Con CEL 3GSM Vamos a 30 minutos De la parte inicial Colombia Son los momentos En que nos unimos todos Toda Colombia En torno al 11 candas Salta el arquero ¡No! ¡Falló! No, no, no Falta Ya se invalidaba la acción Falta, falta sobre el arquero Ya se invalidaba Tranquilo colombiano Falta sobre el arquero Está permitiendo el juez Que se le ensucie el partido Y a Boca le conviene Ensuciar el partido Más bien lo que tiene que hacer El 11 candas Es tranquilizarse Ese es el fútbol Que le gusta a Boca Y así fue que le ganó A River Cuando perdía Y era superado Ensució el partido Para desconcentrar A quien iba a ganar Faltan 15 minutos Para iniciar Y se grita gol 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 Faltan 15 minutos Finiltex bajo salpique Finiltex es rendimiento Es tecnología Es pintuco 11 candas Tiene que seguir jugando El partido Porque si se pone a pelear O a luchar el partido Va a perder En eso Boca es maestro En ensuciarlo Que juegue Como venía jugando Que le va ganando bien Calla juega para Tevez Arranca Carlos Alberto Tevez Por izquierda Viafara que no lo deja Vuelve Tevez Vuelve Viafara La pelota al costado Para servicio lateral Orbitel nos acerca A los nuestros Orbitel lleva palabras Da risa Hace lo que sea necesario Para que comunicarnos Sea cada vez más fácil Orbitel Tu compañía Donde estés El remate El de Clemente La pelota se va a la final Tranquilo Para servicio de puerta A favor de 11 candas La pelota es nuestra Quedan 14 minutos De la parte inicial Con mi cacharrito Y lo tengo que reparar Y necesita llantas Para poder caminar Yo las estoy buscando Donde las puedo encontrar Ahora Michelin para todos Pagas 3 Y te llevas 4 De las mejores llantas del mundo 45 millones de colombianos Haciendo fuerza por el 11 Cruzamos la frontera Del minuto 30 El marcador está 1-0 Falta a favor del 12 Alpina presenta En Quesos de la Vida Real ¡Qué soñador! ¡Qué está en Colombia! ¿Tú que supele El motivo de su visita? Por fin cumplo mi mayor sueño Vengo a comer Todo el queso alpina que pueda Todo ¿Quién sabe qué más soñará? Lo que sabemos es que Si es queso Es alpina Recupera el 11 Cuidado Dos hombres que vienen a la marca La presión No hay que soltarla más rápido Hay que soltarla más rápido El 11 Está permitiendo Perdón Jorge Que se acomode Boca Y que agreda El 11 Tiene que aprovechar La ventaja que tiene Y el desespero Que va creciendo Con el error De los minutos Del equipo visitante Así es Luis Amaranto Perea Dejó hacia atrás Valenciarra Corta Schiavi Recupera para el equipo Zeneise Hoy De 9 a 11 PM Marcando por el 007 Habla todo lo que quieras A Estados Unidos Y Canadá Por solo Dos mil pesos La llamada Exprésate ETB Cassini La tiene en el medio Alfredo Raúl Cassini Regresa a la conformación Titular Después de haber sido Expulsado en el clásico Frente a River El primer clásico En la bombonera Atención que le quedó Arley Arranca el Cázar Vamos al Cázar A ver quién acompaña Nadie El Cázar Prefiere jugar En el medio Burdizo corta Y se va lateral Una caja de Chiclete Adams Por favor Solo 100 pesos Solo 100 pesos Como hace mucho tiempo La tecnología de Chiclete Adams Con Extenda Ahora por solo 100 pesos Chiclete Adams Duran más Colombianos Vamos en 33 minutos De la parte inicial A un Che Caldas Acaricia La Copa Toyota Libertadores América para en tierra Que quiso meter Paco Clemente Que corta La deja por el medio Balón para Cassini Abre por derecha Va a buscar Villarreal Muy larga Sabona El balón es nuestro Servicio lateral Para el blanco Blanco de Barizales Y se grita Y se grita gol Y se grita gol Y ese grito Sale de tu voz Y se grita gol Crema corporal Es para tu piel No para tu ropa Así son los foros De tu piel Y así es como Neutrogena Bodycare Se absorbe A través de ellos Creando un hidrotrapsiste Que retiene la humedad En su interior Y la humecta gradualmente Con Neutrogena Bodycare La humectación Se queda en tu piel Por más tiempo Olvidándote De la sensación rasosa Para siempre Con golazo de Villarreal Para el minuto 8 De la parte inicial Bien temprano Está ganando el equipo Y se respira la lluvia Está lloviendo Y está lloviendo Desde hace rato Escampó un ratito Pero nada más Blanco tiene 11 cartas Cancha lisa Está mejor acomodado El equipo de Manizales Al estado del terreno Tenemos que necesitas Buenas noticias Por eso Ahora somos un banco El banco que te entiende Banco de Villas Y la lluvia Quiere perderse De la final Finalísima De la Copa Toyota Libertadores América Aquí en el canal Errecer En nuestra televisión Orgullosa 20 colombiana El equipo colombiano Que es en once calda Está cerca de ser campeón Hoy De 9 a 11 pm Marcando por el 007 Habla todo lo que quieras A Estados Unidos Y Canadá Por solo Dos mil pesos La llamada Exprésate ETV Con todo Viajar Con todo Viajar En la media cancha El balón se pierde Se van a última línea Para servicio de puertas A favor de Boca Va a levantar el pato Bondancieri Estaba pidiendo Tiro de esquina Y Alcázar Se ratifica Carlos Chandía El árbitro chileno En el servicio de meta A favor de Boca 35 minutos De la parte inicial Acelera Vargas Mete el pelotazo Sobre la izquierda Para buscar a Cángeles Vamos Samuel Samuel Antonio A ver Banega Cángeles Cángeles con la pelota Samuel Banega Que lo cierra Cángeles Banega Banega La bola al costado Para servicio lateral No le gusta Franco Cángeles Firme Muy seguro Con las pelotas A ras de piso El jugador Banegas Arriba Balones aéreos Cataño responde Con efectividad Y el mejor del medio Es sin duda Biafara Ojo Biafara De esto Ojo el ataque Se va por el centro Dejando esa pelota Por derecha Ataca Biafara 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 Está incirado Se le quedó el balón Y a la saca Al Moja Junior Los papas fritas lisas Son deliciosas Crocanticas Grandes Traen más papas Y vienen con salsa de tomate O salsa rosada A fruto Papas fritas lisas Son unos guerreros Realmente los muchachos De Once Caldas Los dirigidos por el profe Luis Fernando Montoya La bola Por el centro La tiene Cacini Levanta la frente Cacini Maneja para Boca Arriba El balón Para Cángeles Y ahora tiene Juan Carlos Fenao Abrimos mercados Cerrando negocios Nada es difícil Cuando una compañía Hace lo necesario Para que comunicarte Sea cada vez más fácil Orbitel Tu compañía Donde estés Valentierra Valentierra Arnoldo Valentierra La tumba Para la media luna Le pegó Con el borde interno Le estaba picando Por acá Miguelito Rojas Estaba corriendo También Deiro Moreno Bueno pero ese jugó La que sabe Que es rematar De media distancia Porque tiene la condición Para hacerlo Una mala entrega De Schiavi Quedó jugado Burdizo Y mano a mano Para enfrentar el área Estaba Valentierra No tuvo puntería esta vez Ahora Michelin para todos Pagas tres Y te llevas cuatro De las mejores llantas del mundo Hay que asegurar el partido Ahí lo tuvo Valentierra Está obligando Dairon Moreno Por derecha 37 minutos Hace la parte inicial 1-0 Está el juego Otra vez la pelota es blanca La salida de John Edwin García Entregando por la izquierda Devuelven ese balón Arriba Ojal No El árbitro señala Que se levante Que para adelante Es fallar Reemplazo inmediato de vidrios Las 24 horas También servicio de plomería Cerrajería Y electricistas Con solo una llamada Otro servicio de Hogar Bolívar Seguros Comerciales Bolívar Tranquilidad para ti Y tu familia 11 Caldas Tiene como rematar el partido Y hay que asegurar Se puede Tiene como rematar el partido Tiene como hacer el segundo Que no se va a dejar Coger ventaja Caña por el medio Atraveso la central Vargas que se muestra Va Vargas el colombiano Fabián Arrancava Viene la marca Del 15 Con la bola Se va al costado Hoy De 9 a 11 pm Marcando por el 007 Habla todo lo que quieras A Estados Unidos Y Canadá Por solo 2 mil pesos La llamada Exprésate ETV Colombianos Vamos en el minuto 38 El deporte nos une 45 millones De colombianos Haciendo fuerza Por el 11 Caldas Estamos nada menos Y nada más Que en la final De la copa Toyota Libertadores América Y está ganando El equipo colombiano El exceso de alcohol Es perjudicial Para la salud Estamos aquí Para cantarte Para decirte Que eres grande Que nuestra Amista Queremos darte Donde hay Poker Hay amigos Donde hay Amigos Hay Poker Vuelve a sentirse El grito de once El canto de once En la tribuna Del estadio Para grande El colosso De las 62 Aquí está Grande Alonche Caldas Y está muy cerca De ser campeón Con la sencillez de siempre Con la humildad de siempre Once Caldas Acaricia La ilusión De copa Le decía Jorge Que sigue dándose La línea de cuatro Bien armadita Bien armadita Compacta Hace un muy buen Trabajo táctico Soto Le falta Después de quitar Después de sacársela Al rival Pasando el ataque Bien Con cambio de frente Y sorprender Once Caldas Ha tenido Como marcar el segundo Vamos a 40 minutos De la parte inicial De la audiencia Nacional Colombia paralizada Con este partido Final de la copa Toyota Toyota Libertadores América La bola es de Franco Cángeles La va dominando Cueca para Vargas La tira el colombiano Ya le cayó Viazara Es un león Ahí en la zona intermedia El rebote quedó Para Cassini Toca por el medio Para Caña Quiere llegar el Boca La bola para Cángeles Corta Rubén Darío Velázquez Vuelve a tomar La pelota al Boca Otra vez corta Rubén Darío Velázquez Vive Azúcar y Azuguita Nueva colección Verano-Otoño Directa al corazón Vive Azúcar Con lo mejor Que siempre has conocido Directo a la zona Del paso Abundancia Y vamos Viazara La tiene John Evdy Se arranca por derecha Pasa la pierna Por encima de la pelota Es la figura De la primera parte Y hace para Sí pero me parece Jorge Que está exagerando La detenencia de la pelota Hay momentos en los cuales Debe soltarla Debe entregarla rápido Ahí se la pedía Dayro Debe a Dayro Y pique al vacío Hoy De 9 a 11 ppm Marcando por el 007 Habla todo lo que quieras A Estados Unidos Y Canadá Por solo 2 mil pesos La llamada Exprésate ETB He ocupado el Virrey Porque esto Va caminando Ya estamos En el 141 El pato Lo conciera Ordena a su gente En el fondo Hay tiro libre Se grita gol Se grita gol Se grita gol Es la fútbol Mamía De RCN Fútbol Atención Que le han metido Muchos Muchos goles Por la vía aérea Boca En esta campaña Arranza Parece que en medio Parece que en medio En medio del racimo Los empujan Y los agarran Perea Toma uno Mire Perea se quita Del camino Uno de los Cuadres De los 11 caldas Y el otro Es Dayro Moreno El que queda en el piso El que es retirado Por Perea Alcázar Él es el jugador Que retira a Perea Se queda Sin aire Dayro Moreno El partido Está suspendido Gana De los 11 caldas Pero Si ajustara un poquito Más la entrega Si aprovechara un poco Más los espacios Que está dejando Libres Boca Aseguraría el partido Es que hay que aprovechar Al rival cuando no está bien Y Boca no está bien De acuerdo Colombia De acuerdo Colombia 42 minutos Mucho ojo Chandía Ahí en el área Porque está pasando De todo Cuando llega el balón De costado La jugada Superior Concel 3GSM Vamos a 43 minutos De la parte inicial Están quedando Algo así como 48 minutos 47 minutos Para terminar Esta final de la Copa Toyota Libertadores América Mirado con ese redondo Se quedó a Cebes Fuega por el centro Samuel Borayga Se corta Se faja Otro obrero Que es Cantaño Va dejando por derecha Para Miguelito Rojas Bien La sacaba por el centro Para Barencierra Hasta Rulfo Lucha Pelea Es un equipo de obreros Este Once Caldas De Colombia Falta cobro A favor del equipo De Manizales Cobro A favor del Once Caldas De Colombia Bueno pero Cassini Lo pisa Y el árbitro está Un metro Y no alcanza A castigar Un error Que pudo haber costado Porque Tevez Es un jugador peligroso Vuelve a salir El Once Caldas Y que gran trabajo El de Samuel Banegas Reinaldo Me refiero a Reinaldo Rueda A Reinaldo Rueda La falta sobre Biafra Ya se cobró Para el Once Caldas Estamos en el remate De la primera parte Cuarenta y tres minutos La tribuna alienta Al Once Caldas En una noche fría En la capital Del departamento De Caldas Pero con mucho calor humano En toda Colombia Clemente Recibe para Boca Arranca Clemente Se va para Rusia Mete el pelotazo Sobre la izquierda El balón para Caña Va cruzando Sobre el centro Ya recorta El Once Caldas Y la pelota Es el equipo Por derecha Taino Moreno Va dejando hacia atrás Miguelito Rojas Que la saca Juega por el medio Que la entregue Cortica Si tiene el compañero Un metro Dese la Cortica Hay que asegurar La burdizo que viene El relevo Parón para Raúl Cassini La tiene Alfredo Raúl Cassini Por derecha Va a picar a Balanco Perea Cuidado con Cassini Mete una pelota Para buscar a Tevez Golpe de cabeza Samuel Banegas Complementa En el medio Rubén Darío Velázquez Y se va al costado Para servicio lateral 44 minutos ya En la primera parte Para el segundo tiempo O agudelo Para que inebre Con los atacantes O la velocidad De Jeffrey Díaz Cuando corre el tiempo Y se desespere Boca Y dé mucho más espacio Que el que ha dado En el primer tiempo No se puede dejar armar A este equipo Hay que rematarlo Tiro libre De acuerdo en Atena Tierra de la Feria De Marizales La estocada Por favor Va a cobrarse Tiro libre A favor de Boca 44 minutos Vamos a 45 minutos Se va a cobrar Tiro libre A favor de Boca Se destaca El primer tiempo Al equipo Se ve El equipo de Carlos Bien Cuidado con esta pelota De costado Va a pegarle Franco Cángeles Por allá Va el flaco Asquiabes Claro Y Burdizzo también Se ha quedado Cassini También se ha quedado Clemente Rodríguez Dos hombres Le va a pegar Un zurdo Van a añadir Un minuto Un zurdo Le va a entrar al balón Arranca Franco Cángeles Cuidado Arriba 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 El flaco Esquiabes Que hace el esfuerzo Pero nada Esa pelota Está en la final Para servicio de puerta 45 minutos ya Tiempo adicional Comcel 3GSM Más tiempo Para hablar Y ya la mitad De ese minuto Está en curso Con toda la calma Juan Carlos Senado Definitivo Contundente En esta campaña Del Once Caldas Juan Carlos Senado Valencia Va para el despacho De puerta Vamos circulando ya Recorriendo el último Minuto de la primera parte Y asegura El Once Caldas Su victoria Marcial Asegura el equipo Colombiano El triunfo En los primeros 45 minutos Muy cerca La Copa Toyota Libertadores América para Colombia Va a terminar El primer tiempo Última jugada Va a sacar el pato Abundancieri Esto va a terminar Mira su pronómetro Carlos Chandía Luis Fernando Montoya El gestor de esta obra Levanta el brazo Chandía Y se acabó El primer tiempo Se terminó El primer tiempo Quedan 45 minutos Para la gloria Quedan 45 minutos Para hacer historia Once Caldas 1 Boca Junior 0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!